Buenas, soy Ritula, para aquí Jabara Blues, estamos en el E3 2014, se acaban de abrir las puertas y nos hemos venido a la sala que reserva Sony para la prensa europea para ver un poco cuáles son las novedades que tenemos aquí para probar y que, bueno, acabaremos viendo. Para empezar ahí, bueno, ya lo vemos, está el querido, afamado y que solamente tendrá colas infinitas de aquí a que se acabe el evento, es Project Morpheus, el dispositivo de realidad virtual. Tenemos, bueno, vamos a ver, aquí tenemos a dos chicos hablando de Counterspy, solamente un desarrollador y un retailer por la americana. Vemos por aquí un montón de pantallas con DriveClub, aquí en medio tenemos, pues en un lado tenemos Hellriders y tenemos Guns Up y el, y ahí tenemos Entwin, que es este proyecto, colaboración de varias escuelas de programación y desarrollo aquí americanas. Entonces nos presentarán, pues estos dos dragones que no pueden vivir juntos y, bueno, que nos hará aprender a utilizar ambos joysticks a la vez para controlar a los dos dragones. Seguimos, tenemos aquí a una de las sorpresas de ayer, LittleBigPlanet 3, como veis, bueno, gente aquí jugando. También tenemos una pantalla con Project Cars, ahora no hay nadie, y Velocity, aquí tenemos gente pasando, se ve que hay mucha gente ocupada. Aquí tenemos proyectos estos más privados, ahí ya preguntaremos, tenemos las novedades de Playroom, que las están preparando. Bueno, hemos venido temprano, temprano. Tenemos aquí, pues seguramente, la zona donde realizarán la mayoría de entrevistas y demás la gente de Sony. Como no, The Order no podía faltar en el espacio de Sony. Tenemos aquí, bueno, y tenemos SingStar. SingStar, que recordemos que viene estas navidades, que era como un producto muy olvidado. Tenemos Far Cry para probar, también en Play 4. Tenemos Borderlands y demás en Play Vita. Minecraft para Play 4, bueno, la verdad es que parece que no, pero hay contenido aquí. Tenemos Pets, Antwine por el otro lado, más Far Cry. La diferencia, bueno, están aquí grabando, esperemos un poco la vuelta para no molestar. La diferencia entre el Far Cry solamente en la pared y el que tenemos en el sofá es, básicamente, que en el sofá tenemos a los desarrolladores. Y bueno, Batman, Diablo y Killzone con el nuevo DLC. Tenemos aquí a Dani Sánchez Crespo. Buenas, Dani. Dani. Hombre, oí. Un saludo para Kijabara Blues y ahora me pongo contigo. ¿Para Kijabara Blues? Sí, vamos aquí. Acabo de dar la vuelta y ya me pongo contigo a ver las novedades. ¿Estás grabando? Ah, ¿estás grabando? Ah, vale, pues un saludo para los amigos de Kijabara Blues. Soy Dani de Nograma y aquí estamos en el E3 presentando Invísimas la Resistencia. Pues ahora vendremos a hablar contigo a ver qué... ¡Vaya, tío! Y bueno, esto es más amable que tengo. Mira, los perros españoles.